La cumbia argentina es una procedencia de la cumbia colombiana. Se distingue de la original ya que la cumbia argentina se fusionó con ritmos locales como el chamamé y el tango. En 1970 aparecen en Buenos Aires las primeras bailantas. Lugares donde la gente concurría a bailar chamamé y ritmos tropicales. A través de los años la cumbia se fue haciendo más fuerte en Argentina y con estilos diferentes de acuerdo a lo que pasaba en el país. Al comenzar el año 2000 tuvo una gran participación la cumbia villera de la mano de la crisis económica y social que se desarrollaba en el país, dejando atrás la cumbia norteña y romántica que predominaba en el país. En 1910 la popularidad de la cumbia villera bajó, apareciendo otros tipos de cumbia como cumbia cheta y cumbia pop. El cuarteto es un baile similar al merengue. Este llegó a ser popular en Argentina durante 1940. Es muy popular especialmente en Córdoba. El cuarteto es parte de los bailes tropicales de Argentina. El cuarteto es parte de los bailes tropicales de Argentina. El cuarteto es parte de los bailes tropicales de Argentina. El cuarteto es parte de los bailes tropicales de Argentina. El cuarteto es parte de los bailes tropicales de Argentina. El cuarteto es parte de los bailes tropicales de Argentina. El cuarteto es parte de Argentina. El cuarteto es parte de Argentina.